Radio Nómada Podcast emitiendo desde Berlín Para todos aquellos nómadas de la tribu del mundo que desean ser escuchados Cultura, arte, música y experiencia urbana Aves de pico encorvado le tiene al robo afición Pero el hombre de razón no roba jamás un cobre Pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón Si entregan su corazón a alguna mujer querida No le hagan una partida que la ofienda a la mujer Siempre los ha de perder una mujer ofendida Procuren si son cantores el cantar con sentimiento No tiemplen el instrumento por solo el gusto de hablar Y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento Estas cosas y otras muchas mediten mis soledades Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos Es de la boca del viejo de donde salen las verdades Gaucho Gaucho Chile y Brasil Se identifica con su condición seminómada De hábil jinete Y por su vínculo con el ganado vacuno Además se les conoce por las actividades económicas y culturales derivadas de ellas En especial la del consumo de carne Y la utilización del cuero El gaucho conserva un papel importante en el sentimiento nacionalista de la Argentina Su figura se convirtió en un tema literario original Denominado literatura gauchesca Donde uno de sus ejes principales Fue la denuncia de la injusticia social En general con tendencia indigenista Que tuvo como punto culminante El libro El gaucho Martín Fierro En 1872 En el siglo XX casi desaparece la figura Del gaucho Pero en los años 50 Surge un personaje Que lo hará resucitar Este se llamaba Jorge Antonio Cafrune Uno de los cantantes folclóricos argentinos Más populares de su tiempo Además de un incansable investigador Recopilador Y difusor De la cultura gauchesca e indígena Sus padres fueron José Jorge Cafrune Y Matilde Argentina Herrera Recibió el apodo del turco Tal y como llamaban a su padre Descendiente de libaneses y sirios Cuya popularidad se la ganó Cantando bagualas Y protagonizando duros duelos criollos Tú que miraste Tú que escuchaste Mi padecer Después De formar varias bandas de música folclórica En los años 60 Jorge Cafrune decide emprender la carrera en solitario Y en 1967 Presenta la gira De a caballo por la patria En la cual Recorrió el país Al estilo de los viejos gauchos A caballo Llevando su arte Y su mensaje A todos los rincones Sus objetivos También incluían Recopilar datos Sobre las formas de vida Costumbres Cultura Y tradición De las diversas regiones argentinas En los años 70 Realizó una gira por Estados Unidos Y España Donde recibió una fabulosa aceptación En España se quedó algunos años Formando pareja con Lourdes López Garzón Su retorno a la Argentina Fue en 1977 Cuando recibió la noticia De que su padre había fallecido Y tu cariño El extremismo subversivo Hoy También Infiltrado En los países considerados Al tope de la cultura occidental Y desde ellos Y desde otros Bajo la frase hecha de los derechos humanos Atacan A quienes han combatido Dura Y victoriosamente En defensa de esos mismos derechos Pero Que esta Sotunda victoria En el campo militar No nos lleve A una falsa impresión De seguridad Mientras exista en el mundo Manifestaciones de flaquelo El peligro El peligro sobre nosotros Estar atento Y así Como En otros tiempos Aquel que fue enemigo Hoy Nuestro amigo Incluso nuestro hermano Con este No hay Ni habrá posibilidades De convivencia Que la memoria Esté siempre viva Esa Es mi primer oro No hay Ni habrá posibilidades De convivencia Ni habrá posibilidades De convivencia Ni habrá posibilidades Eran tiempos difíciles para la Argentina, ya que el gobierno de Isabel Perón había sido derrocado y estaba en mano de la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. A diferencia de otros artistas comprometidos que se exiliaron cuando comenzaron las amenazas y las prohibiciones, Cafrune, reconocido por su afinidad al peronismo, decidió quedarse y seguir haciendo lo que mejor sabía hacer, cantar y opinar cantando y haciendo. Fue así que en el festival de Cosquín de enero de 1978, cuando su público le pidió una canción que estaba prohibida, Samba de mi esperanza, Cafrune accedió argumentando que aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar. Entonces, el teniente golpista Carlos Enrique Villanueva opinó que había que matarlo para prevenir a los otros. El 31 de enero de 1978, por la noche, mientras Jorge Cafrune se dirigía a caballo a un homenaje, fue embestido a la altura de la localidad de Benavidez por una camioneta. Cafrune falleció ese mismo día a la medianoche. Si bien se cree que se habría tratado de un asesinato planificado por parte de la dictadura militar, todavía no lo sabemos y la verdad no está esclarecida. La canción que estamos escuchando, coplas del payador perseguido, es sin duda la que más le representa. Ahí va, Jorge Cafrune. Ahí está. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui, sorzán ni existe. Plumaje más ordinario, yo soy pájaro corsario que no conoce el albiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina, lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás, a los jardines floridos. Sin querer vivo al vertido, pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo. La rebelión es mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Igual que el trevolcampero, crezco sin hacer barullo. Me apreto contra los yuyos y así lo aguanto el pampero. Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear. Y si me siento alabar, me voy yendo despacito. Pero aquel que es compadrito, paga pa' hacerse nombra. Si me dicen, señor, agradezco el homenaje. Mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios. Y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo, que envenena a toda huerta. Es preciso estar alerta, manejando el asadón. Pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida. Pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. El estanciero presume de gauchismo y arrogancia. Él cree que es extravagancia que su peón viva mejor. Mas no sabe ese señor que por su peón tiene estancia. El que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlo. Pero si quiere aumentar los que a la ley no se haga el sordo. En todo puchero gordo los choclos se vuelven mardo. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy, así lo paso contento. Porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar. Pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano. No ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones. He picaneo las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Si uno canta coplas de amor, de potros, de domador, del cielo y las estrellas. Dicen qué cosa más bella si canta que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se larga opinando, el pobre se va acercando con las orejas alerta y el rico bicha la puerta y se aleja reculando. Tal vez alguien haya rodado tanto como rodé yo. Pero le juro, créamelo, que vi tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios por aquí y no pasó. Nadie podrá señalarme que canto por amargao. Si he pasado lo que he pasado, quiero servir de albertencia. El rodar no será ciencia, pero tampoco es pecado. Amigos, voy a dejarlo. Esta mi parte cumplí. En la forma preferida de una milonga pampeana Cante de manera llana ciertas cosas de la vida. Ahora me voy no sé a dónde, pa' mí todo rungo es bueno. Los campos con ser ajeno los cruzo de un galopito. Guarira no necesito, yo sé dormir al sereno. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad O aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones Han de vivir mis canciones en el alma de los demás. No me nombren que es pecado Y no comenten mis trinos Yo me voy con mi destino Palau donde el sol se pierde Tal vez alguno se acuerde Que aquí cantó un argentino 2, 1, 2, 3, 4 All we are saying Is give me the chance All we are saying Is give me the chance Come on Everybody's on the thousand years Give me the chance Give me the chance Give me the chance Nunca sabremos Si Yoko Ono fue el detonante de que los Beatles se separasen Seguramente fue uno de tantos factores Pero lo cierto es que Yoko Ono Una artista plástica, compositor y activista japonesa Encontró a otra alma gemela La de John Lennon Inconformista y rebelde Los dos Desde que se casaron en Gibraltar El 20 de marzo de 1969 Formaron la pareja activista Más famosa de los difíciles años 70 Desde aquella unión Dedicaron sus vidas A componer música de protesta Política Encontra De la guerra de Vietnam Listen to me De hecho Lennon y Ono Usaron su luna de miel Para realizar un acontecimiento periodístico sin parangón Una encamada por La Paz En el Hotel Hilton de Amsterdam El evento fue cubierto y ridiculizado Por los medios de comunicación de todo el mundo Una segunda encamada por La Paz Una segunda encamada por La Paz Se llevó a cabo tres meses más tarde En el Hotel Queen Elizabeth En Montreal Donde Lennon escribió y grabó Give Peace a Chance Lanzado como sencillo Fue rápidamente adoptado Como himno contra la guerra Cantada por un cuarto de millón de manifestantes Contra la guerra de Vietnam en Washington D.C. El 15 de noviembre de ese año A mediados de 1971 Cuando los trabajadores de la construcción naval Clarisside Decidieron trabajar sin pagar Para evitar que cerrara la empresa Lennon y Ono Se solidarizaron Enviándoles un arreglo de rosas rojas Y 5.000 libras Poco después La pareja se murió a Nueva York En agosto de 1971 E hicieron amistad con Dos de los integrantes De los Chicago 7 Los hippies y activistas Contra la guerra Jerry Robin Y Abby Hoffman También conoció a John Sinclair Poeta y cofundador Del partido de las Panteras Blancas Que cumplía 10 años en prisión Por la venta de dos porros de marihuana En diciembre de 1971 En Ann Arbor, Michigan 15.000 personas asistieron a la manifestación Por la libertad de John Sinclair Un concierto de protesta Que contó con la presencia de Lennon Y Stevie Wonder Entre otros También contó con los representantes Del partido de la Pantera Negra Entre otros Y también Lennon y Ono Tocaron John Sinclair Cuya letra exigía su liberación Lennon y Ono Lennon y Ono El cual es tan porro de ascender Con el florentizante Que no es tan fuerte Sus compromisos con las causas políticas terminarían siendo un factor de conflicto y de incomodidad para el gobierno de Estados Unidos. Así que el 23 de marzo de 1973 se le ordenó salir de los Estados Unidos dentro de los próximos 70 días. En respuesta, Lennon y Ono realizaron una conferencia de prensa el 1 de abril de 1973 en la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York, donde se anunció la formación del estado de Utopia, un lugar sin países, sin fronteras, pasaportes, nada, solo gente, agitando la bandera blanca de Utopia, dos pañuelos blancos, pidieron asilo político en los Estados Unidos. La conferencia de prensa fue filmada y tuvo bastante repercusión mediática. La conferencia de prensa fue filmada y fue filmada en la Asociación de Abogados de la Ciudad de la Ciudad de Nueva York. Entre 1975 y 1980, Yoko y Lennon se retiraron de la vida pública y activista por el nacimiento de su hijo Sean. Pero en 1980, Lennon regresa con un nuevo disco. Entonces, alrededor de las 10.50 del 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran al Dakota, el apartamento de Nueva York donde vivían Mark David Chapman, disparó contra Lennon por la espalda cinco veces, de las cuales impactaron cuatro en la espalda y hombro izquierdo. Fue llevado a la sala de emergencias del cercano hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 11. Por encima de esto, la figura de Lennon brilla como un músico que a través de sus letras quería que el mundo cambiara mejor, porque creía en la especie humana, porque creía en la paz. Y esta canción lo dice todo. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo que matar o morir. Ni religiones tampoco. Imagina toda la gente viviendo la vida en casa. Todos los íboles Viviendo la vida en casa. Gracias por ver el video. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be one. Imagine all the people living life in peace. Imagine all the people living life in peace. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm not the only one. Pero una noche su suerte se truncó. Marek murió por un disparo de un policía de Santa Mónica, Los Ángeles, California. Eran las seis de la madrugada y una pareja de policía pegó en su puerta para preguntar por él. Traían una orden de registro, porque se creía que ahí se vendía droga. Marek abrió la puerta y dejó pasar a la policía. Marek llevaba un mechero de butano en su mano derecha. Uno de los policías creyó que era un arma y le disparó. El disparo le causó la muerte. La muerte de Marek podría ser una muerte cualquiera, pero no, no lo es. Él era negro, él era afroamericano y el que disparó era un policía blanco. Tom Marek y su saxo. Ahí los tenemos. En honor a esta injusticia. Esperemos que algún día cambie. Marek abrió la puerta. Víctor Lidio Jara Martínez. Fue un músico, cantautor, profesor y director de teatro chileno. Fue militante del Partido Comunista de Chile y uno de los artistas más emblemáticos del movimiento músico social llamado Nueva Canción Chilena. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 encabezado por el general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende lo sorprendió la Universidad Técnica del Estado, donde fue detenido junto a otros profesores y alumnos. Lo llevaron al estadio Chile, convertido en centro de internamiento por los militares, donde permaneció durante cuatro días. Durante ese tiempo lo torturaron y finalmente el 16 de septiembre lo asesinan. Durante su internamiento en el estadio Chile escribió su último poema y testimonio. Somos cinco mil. Somos cinco mil en esta pequeña parte de la ciudad. Somos cinco mil. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, diez mil manos siembran y hacen andar las fábricas. ¡Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura! En 1990 la Comisión de Verdad y Reconciliación determinó que Víctor Jara había sido fusilado. A continuación se movió la maquinaria de la justicia. En junio del 2009 se exhumaron por orden judicial los restos mortales de Víctor Jara para la realización de un estudio. Según él mismo, el artista murió a consecuencia de múltiples fracturas por heridas de bala. En el 2007 se realizó una investigación sobre el asesinato de Víctor Jara destinada a buscar responsabilidades. Y no fue hasta el 2012 cuando el juez especial de corte de apelaciones de Santiago de Chile, Miguel Vázquez, dictó resolución de enjuiciamiento contra los siete militares que en esa fecha estaban a cargo de los prisioneros confinados en el estadio Chile. En el 4 de julio de 2018 la justicia chilena condenó a ocho de los militares, apenas de 15 años y un día en calidad de autores de los asesinatos de Víctor Jara. Y con esta justa noticia terminamos el programa de hoy. Manifiesto de Víctor Jara Víctor Jara Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene buena voz. Tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua verdura, es como el agua verdida, es antigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andalos, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido, cuando palpiten las venas, del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas purraces, ni las famas extranjeras. Sino el canto de una luna, hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo. Y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Sino el canto de una luna, hasta el fondo de la tierra. Y también será canción nueva. Cultura, Arte, Música y Experiencia Urbana Radio Mámara